Viene Pihui ¡Eh! ¡Viene Itanito! Vamos a preparar unas cosas mientras hablamos de varios temas muy importantes en el canal El primero, sobre el tema del embarazo de Carmen El segundo Un montón de cositas Hoy es el vlog de los chismes Oye Pequi, una pregunta ¿Tú eres consciente que en una semana me voy? ¿Te vas a echar de menos? No, no te voy a echar de menos ¿Seguro? ¿Seguro? Estás a menos de 24 horas de cumplir años ¡Anda Mateo! Que el papá te gana por 28 años ya Ya me acostumbré a la comida mexicana y ya no hay vuelta atrás He perdido totalmente el apetito He perdido 6 kilos desde que no estoy en México Oigan, miren las vistas desde aquí ¡Qué bonito! ¡Y qué silencio de golpe! Hemos llegado al primer cañón O sea, aquí no se andaban con tonterías Esto da un poco de impresión, ¿eh? ¿No queréis entrar en la cárcel? Se acaba de despertar arriba del todo ¿Y qué querías que subiera eso? ¿Eh? Muy buenos días, familia ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más Estamos a viernes Y no es cualquier viernes de agosto Estamos en España Y solo quedan dos días para mi cumpleaños No voy a hacer nada Me niego Luego os explicaré un poco por qué Pero, pues nada El 25 de agosto cumplo años ¿Estamos a 23, mi amor? ¿O a 22? Estamos a viernes Y es el domingo Sí, a viernes ¿Te acabas de pillar el pie? Uy, el pie chiquito de Carmen Pobrecito ¿Cómo estás, mi amor? Bien, muy bien Sudadísima Se te ve, a ver Dios 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 Te veas A ver Cuéntanos un poquito ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien Estoy sudadita Cansadita Porque he hecho algunas tareitas de casa Algunas, dice Madre mía Algunas bastantes Y ahora lo que iba a hacer es Ducharme Y ya quedarme fresquita Y arreglarme un poquito Para que en el blog no me veáis Hecha una por diosera Tú Toma, toma, toma Dale la vuelta Dale la vuelta A ver ¿Qué pasó ayer? Ayer se unieron todos los astros del universo Hicimos algo que no solemos hacer nunca Y que me puso muy contento Y por cierto, a Carmen también Y es que una gran parte de mi familia Una parte de mi familia nos juntamos Mi hermano solo tenía un día libre del trabajo en todo su mes Y era ayer No nos podíamos juntar ninguno Todos juntos Y decidimos irnos Cada vez que Carmen tosa bailaré El baile del tosido ¿Cuándo vas a ir al médico, mi amor? Cariño, ya se me está pasando ¿Cuándo vas a ir al médico? O sea, es de persona Muy poco inteligente Estar mala Y no querer ir al médico Y tú eres una persona muy lista Ya, pero Que tengo solamente una tos Vente para acá Vente para acá A ver, vamos a cerrar Con un doctor Cierto, Bartolín Y cierra Ostras, sí que estás sudada, mi amor Cariño Sí que estoy sudada, sí ¿Por qué no quieres ir al médico? Familia, porque Primero Para que me atienda mi médico de cabecera Pasan dos semanas En dos semanas más Esto se me ha pasado ya Y luego, segundo Me dicen En mi madre, Cris En todo el mundo que me escucha toser Ve a urgencias Ve a urgencias Porque para eso están las urgencias Y digo Pues la verdad No quiero ir a urgencias Por una tos O sea, voy a llegar Pero no es una tos Si tienes un resfriado o algo Y tienes que tomar antibiótico Ahí vas a estar Una barbaridad de tiempo Y si vas Te van a dar el antibiótico Y en una semanita Vas a estar al sitio De momento De momento Desde la despedida Ya han pasado 12 días Ah, 12 ya Vale Es que Es verdad que Fue después de la despedida Cuando me entró Más Tos Uy Finge estar bien No, no Que simplemente Es que parece que tenga como Pelito en la gargantita Y va Se Ah, caray Entonces No quería ir al servicio de urgencias Porque Me lo huelo No tiene sentido O sea, me van a decir Ay Y por una tos Vienes aquí Imposible que te digan eso Te lo juro por mi madre Que no pasa eso Que ahora están un poquito Más antipáticos De lo normal Pero que tú no vas A un servicio de urgencias O al médico Por simpatía o no Que no esto No es una No es una Una reunión de citas Ni nada O sea, tú vas Pides simpáticamente Que te atiendan Y fin Ya, si yo simpatía Siempre tengo Lo que pasa que Pues me quería ahorrar Un poquito de disgusto Y de decir Aquí mi amiga Con el pánico social No Sí, un poco sí Lo que quieres ahorrarte Es que te juzguen Por ir por una tos Sí, un poco sí Entonces ¿Qué había dicho Durante toda esta semana? Que ya estamos a viernes Y aún no lo he hecho Pues digo Yo también tengo Un seguro privado aquí De salud Que ha sido con el que Hemos ido a mirarle A Cris lo de la cabeza Los dolores de cabeza Y demás Yo digo Pues bueno Pido cita Mi seguro privado de salud Que encima también atiende Telefónicamente Por videollamada y demás Y les comento Pero se me ha ido pasando El tiempo Los días Y se me ha olvidado La pregunta sería ¿Qué pasaría Si hubiera sido yo El que se está comportando así? ¿Qué me diría Carmen? Ve al médico No seas tonto Te voy a pedir cita No te voy a dejar que no Mi amor No lo estás haciendo bien Y tienes Yo te pido tus citas A mí no me pides mis citas Hombre Yo te agarro del brazo Y no te llevo a urgencias Si quieres No quiero ir a urgencias Bueno Ese no es el tema Yo creo que algunos Me enterrarán ¿De acuerdo? Ese no es el tema Carmen Ha quedado Como una cabezota En este caso Mira a ver si no puede Ni hablar tosiendo Eso es que estoy hablando demasiado Estoy agotando el cupo De mis palabras por día Lo puedo decir Bueno Entonces a ver Vamos a contar un poquito Nos juntamos toda la familia Es algo que nunca habíamos hecho Como en un viaje Porque siempre nos juntamos Para comer Para cenar Ir a un restaurante Ir a casa de alguien Pero el tema de irnos a un pueblo Visitarlo Hacer turismo Y demás No fuimos a cualquier pueblo O sea Fuimos a un pueblo amurallado Es decir Todavía tiene murallas De la edad media Y anteriores Y tiene castillo Justo en la punta Es uno de los pueblos Más bonitos de España Se llama Morella Os invito a que veáis el vídeo Porque además Estaban en una de sus fiestas Que es El sexenio Es un sexenio Era el 55 Es una de las fiestas Más antiguas de España Se decoran todas las calles Y había una calle mexicana Que a mí me voló la mente Subimos al castillo Hicimos muchísimas cosas Nos cayó una tormenta Torrencial Con granizo Luego se pasó Un montón de cosas Lo tenéis en el blog anterior No sé si habrá Uno o dos blogs Pero es una verdadera locura Y eso es justo Lo que hicimos ayer ¿Qué ocurre? Pues que Al estar tanto tiempo fuera La casa se nos puso Súper sucia El coche Barro El carro de Mateo Pues vivir Es lo que tiene Así que esta mañana La hemos dedicado Nos hemos partido Carmen y yo Le hemos pedido ayuda A mi tía Mi tía ha venido A cuidar a Mateo Y ahora la vais a ver Y Carmencita Se ha ocupado Unas cositas de la casa Y yo de otras Y ahora He tenido que pedir ayuda Otra vez Viene Pijui Y vamos a preparar Unas cosas Mientras hablamos De varios temas Muy importantes En el canal El primero Que tenemos que dar Algunas noticias Y algunas aclaraciones Sobre el tema Del embarazo de Carmen El segundo El segundo Sobre un tema De adaptación Cositas que nos están pasando Comida Pérdida de peso He perdido muchísimo peso Ya os contaré un poco Qué me pasa No sé si miran 10 o 12 kilos Tanto ya Luego lo miramos Luego te pesas Eso también lo vamos a hablar Vamos a hablar De unos problemas Que estamos teniendo Con el coche Otros con la casa Un montón de cositas Hoy es el vlog De los chismes Sí Un poquito de actualización De nuestra vida De qué está pasando Seguro que eso Os interesa Porque el chismecito Siempre interesa A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche Y Ah por cierto Tenemos un vlog por el canal Súper especial Con Karen Ha vuelto la delfina Por el canal Estoy muy contento Estoy muy orgulloso De ese vlog Ojalá Cuando volvamos En enero A España Porque nos vamos a México En un par de semanas Ojalá cuando volvamos a enero En enero A España Podamos hacer otro vlog Con Karen Con sus actualizaciones Que nos cuente Cómo va avanzando Y ver nosotros mismos Los cambios con ella Y Poco más familia Esto empieza En tres Dos Uno Vamos a salir de casa Y esta es nuestra estampa El jefe de la casa Bartolo La jefa de la casa Grace Custodiando la puerta Vamos para afuera Vamos a ver cómo está la tía Antonia Creo que Mateito Estará durmiendo Porque no lo escucho hablar Y os comento Unos problemas Que me vais a ayudar A solucionar Bueno el primero Es que Freddy está ahí ¿Qué haces ahí? Tía Pero bueno ¿Qué haces tú ahí? Creía que Mateito Estaba dormido No ¿No te has dormido? Porque en el cochecito Tiene calor Grace 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 Ven aquí mi Grace Ginny Ay papá ¿Qué tal? 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 ¿Quiere ir conmigo? ¿No? Es que quiero dormir Pero aquí ¿Has visto tu escudo? Sí ¿Es esto? ¿Es la camiseta de México? El papá hoy necesita superpoderes Sí Para poder con todo El papá hoy necesita superpoderes Uy Me sube Bartolo por aquí Grace por aquí Grace Ven Ven aquí Siéntate Siéntate Ya se están peleando los cerdos Sí seguramente Peggy Que no te están matando Hija mía ¿Cómo estás tía? A ver cuéntanos Pues estoy superbien Porque me han llamado Para quedarme con Mateo Aquí estoy con Mateo ¿Y que sí? ¿Dónde se ha apartado? Muy bien Muy bien Lo que vale es que tiene mucho calor Es que hace mucho calor hoy Mira Mira cómo estoy Hace un calor terrible Y quiere dormirse y no puede Por la calor Pobrecito Mírame Mírame ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa mi vida? Se ha bebido casi todo el agua ¿Se ha bebido casi todo el agua? Sí Mira a ver A ver tía Aguántame esto Por eso lo pongo aquí Porque es donde más fresquito está ¿Qué te pasa mi vida? Por las mañanas Tiene que estar obligatoriamente fuera Porque quiere ver a todos los animales Todo el día Ha estado con todos Ha estado tocándolos Agriela tocaba Bartola tocaba O sea los ha tocado a todas las plantas Ha estado con las piedras Tirando piedras O sea Todo ¿Todo eso has hecho mi amor? Sí Le he quitado ese porque hacía mucho calor Sí Se lo he quitado pobrecito Porque Es que estaba sudando Y digo Se lo quito Que aquí está bien Corre un poquito de aire Pero si quiere dormir Sí Vamos a intentar que duerma Sí Y ahora seguimos ¿Cómo hacen las cabras? Ve Ve Sí Ve ¿Ya quieres bajar cariño? Uy 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 ¿Qué te está haciendo con el rabito cariño? ¿Qué te está haciendo con el rabito? Ven aquí Cuidado eh Cuidado eh mi amor Uy Pero mira donde está Grace ¿Eso qué es? ¿Ese cubito qué es? Madre mía Tengo que ir con mil ojos Tengo que ir con mil ojos Familia Mira las cabras Han venido aquí a saludarte Mi amor Ve a saludarlas Uy 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 Por eso Ver la vida desde los ojos de un bebé O de un niño pequeño Es tan bonito eh Míralo Míralo Eh Eh Pero bueno Pero bueno Es buena Freddy eh Pero Jason Tiene malas pulgas últimamente ¿Por qué Jason? Uy 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 Mira Jason Uy 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 Cuidado con Jason Que tiene muy malas pulgas Mi Jason Mira, mira, mira Como sube El escalón ¿Lo habéis visto? Sí, sí Vamos Hay que mirarte que no veas Yo de pequeño familia Cuando me crié También era un Mowgli total O sea Era un niño de la selva De hecho Hasta por esas lianas Me colgaba Agarraba los conejos Y me los metía aquí Y me los llevaba En cuanto aprendí a andar O sea No tenía Tendría un año o menos Y yo ya iba agarrando gatos Conejos Todo Y jugábamos todo Tú vas a hacer igual, cariño ¿Sí? ¿Eso qué es? Cuidado que te come el pelo, Jason ¿Eh? Uy ¿Has agarrado una luz? ¿Has agarrado una luz, mi amor? Mira cómo se mantiene Totalmente de pie solo ¡Hala! ¿Ya no te gusta esa luz? Las cosas no se tiran al suelo, mi amor Porque se pueden romper ¿Dónde está el agua, Mateo? Sí, míralo, ¿eh? Está totalmente de pie solo Tengo la manita aquí, por si acaso Muchas veces, familia Reflexión Algunas personas me habéis regañado Por no dejar a Mateo Que se junte mucho con Grace Mateo y Grace se juntan Pero se juntan Lo justo y necesario Porque es un perro, Grace Y no nos podemos olvidar Que los animales Tienen sus instintos Grace es una maravilla Es un amor Siempre la hemos querido un montón Y la queremos Pero es nuestro hijo Lo tenemos que proteger Pitufina es un perro súper pequeñito Se me ha cortado el vídeo, familia Pues lo que os estaba diciendo Que Pitufina es un perro pequeñito Y aunque quisiera No le podría hacer prácticamente daño Aún así estamos encima, ¿no? Pero no puede tener la misma relación Que con este monstruo Que no, Grace Porque pesa 40 kilos Tiene una mandíbula Que se cierra en forma de presa Y no se cierra Y no puedes abrirla de ninguna forma Y es más buena que el pan Pero los instintos están ahí Entonces tú nunca sabes Lo que puede pasar Y aunque exista una probabilidad Entre mil trillones De que pase algo Solo por una Yo ya no lo... No... Tienen relación Poquita A veces la toca así un poquito No puedo estar tranquilo Como si no pasase nada Por mucho que Grace O sea, soy consciente del peligro Admiro a todos los que tenéis perros De estas razas Y los cuidáis bien Y les dais una educación buena Os admiro Os aplaudo Pero no quiero que le coma la boca Lo lama como de arriba abajo Porque he visto un vídeo en Instagram En el que alguien lo hace Y no pasa nada No, lo siento pero no Es una decisión Hay que respetarla Y ya está, no pasa nada Que por cierto En algunos comentarios que leí Son muy pocos Yo lo sé Y siempre me decís Que no me enganche con esos comentarios Decían algo así como Son amantes de los animales Dicen que son amantes de los animales Pero no dejan que Grace Se acerque a su bebé Es que no tiene nada que ver De verdad O sea, yo En dos ocasiones en mi vida Con Grace Por cierto, Grace es adoptada En dos ocasiones en mi vida con Grace Hemos gastado todos nuestros ahorros De toda la familia Solo por salvarla Agarró dos enfermedades diferentes Cuando cumplió un par de años Agarró una enfermedad Tenía diarreas hemorrágicas Y demás súper fea Se llama Parvovirus Y estaba vacunada contra el Parvo Y aún así lo agarró Y prácticamente se muere Y ahí fue la primera vez Que Carmen y yo Gastamos todos los ahorros Que teníamos Absolutamente todos En curarla Y gracias a Dios se curó Y luego un par de años después Agarró Leismania Estando vacunada contra la Leismania Volvimos a gastarnos todos nuestros ahorros Esta vez el doble Que la vez anterior Por salvarla Y se salvó Y la verdad Estamos muy agradecidos Podían haberse salvado Tenemos un caso en la familia En el que la perrita Habiendo gastado Todo el dinero del mundo Y más Se murió Y es muy trágico El tema de la Leismania Y demás Entonces Sí que queremos muchísimo a Grace Antes dormía con nosotros Y era nuestra hija Lo que pasa es que esto es algo Que ha cambiado en nuestra mente Y tenéis que saberlo Y os puede parecer bien o mal Pero nosotros os lo contamos Para nosotros Grace La amamos con locura Pero es que antes Era un amor Que nosotros decíamos Que era un hijo Pero ahora hemos tenido Claro, hablábamos con gente Que tenía hijos Y nosotros les decíamos Que no nos entendían Que la queríamos igual a Grace Pero claro La gente con hijos nos escuchaba Y decía ¿Estáis locos? ¿Cómo vais a querer a un animal Igual que a un hijo? Y nosotros sí Porque bueno Le hemos dado la vida por ella Nos hemos sacrificado muchísimo Hemos hecho mucho Sabemos No sabéis lo que hay Dentro de nuestras cabecitas ¿No? Pero la verdad Que es que la frase Es que cuando seas padre Comerás huevos Desde el segundo uno Que Carmen está embarazada El amor es incomparable El que te tengo a Mateo Y que el que Carmen le tiene a Mateo Y obviamente No es igual El amor que tienes por Grace Que el que tienes por un bebé Por tu hijo No se puede ni comparar Esto que digo puede crear mucha polémica Lo siento Pero bueno Yo lo llamo madurar Yo pensaba una cosa Estaba equivocado Lo reconozco No tiene nada que ver Obviamente Y el amor que tengo por Mateo No se puede comparar a nada En el mundo Ni en el universo Ni nada Pero claro Hasta no tener un hijo Pues no lo sabes Aún así queremos muchísimo a Grace Y demás Se la hemos presentado No vamos a dejar Que nuestro hijo Hasta que no tenga una edad De Y estoy hablando Igual ya ni Grace está 10-12 años Esté sola con Mateo Ni nada O sea Con 4 años Grace no se va a quedar sola con Mateo Con 6 años tampoco O sea Hasta que no tenga una edad De 10-12 años No va a estar interactuando Como una persona Sin supervisión Y sin nada Ni siquiera con 10-12 Ya veríamos Pero vamos Ahora no Siendo bebé ni de coña Pero es que Ni teniendo 5-6 años Va a estar jugando con ella Como si fuese Como agarrándole de aquí Porque los bebés juegan así A pitufina La agarra así Y tal No Eso no se puede con ella Pero ya jugamos nosotros ¿A que sí? No juega contigo Mateo Pero podemos Mira A Grace le encanta Que le toquen aquí Y cuando le toquen aquí Saca la lengüita ¿Eh? Tú sí que sabes Mi amorcito Que sí Pues ya jugamos nosotros Con ella No pasa nada Pero Mateito no Pero bueno Eso es un tema Que mira No lo he pensado A tocar en este vídeo Lo he tocado Decidme que os parece Y bueno Pues Carmen piensa lo mismo Y eso no significa Que empieces a querer menos A los animales Significa que El amor es totalmente diferente Que no se puede comparar Y obviamente Pues tienes muchísimo Más a tu bebé Mi amor Espera Gary Que no estoy visible Gary, Gary Te estoy grabando ¿Eh mi amor? Dijo cuidado Te estoy grabando Se te ve todo ¿Eh? Qué guapa está Mi vida ¿Ya te has duchado? No, no voy a girar No te preocupes Sí, ya me he duchado Ya me he duchado Carmen súper preocupada Por si giras que va en toallita En toalla ¿Eh? Qué guapa Ah, nada Nada mi vida Voy a hacer Lo primero que te prometí Que iba a hacer ¿El qué cariño? Lo del gimnasio ¿No del gimnasio? Sí, lo del gimnasio Lo de ordenar el gimnasio Ah, vale, vale Digo, ¿cómo? Vale Mi amor Una pregunta Ay, está ahí Ethan ¿Qué pregunta? Para mi cumplea No hay plan ni nada Todavía, ¿no? No Vale Ni plan Ni todavía tengo tu regalito Que yo ya te he dicho Lo que quiero de regalo Que también no tengo que preparar eso ¡Ay, caray! Bueno, tuvimos la visita De la mamá de Carmen Y de la abuelita Los vértigos Muy mal, ¿no? Cariño, te dejo con las mujeres ¿Vale? Mira Qué contento está Mateito, ¿eh? Familia, tenemos aquí A nuestro amigo Peewee ¿Qué pasa, Peewee? Aquí estamos Vamos a limpiar los coches Le he pedido ayuda Le he escrito esta mañana Le digo Peewee, necesito ayuda Porque tengo que remodelar El gimnasio Que ahora me vais a acompañar Porque tenemos un problema El coche no se puede quedar aquí fuera Tiene que poner por aquí Sam Imágenes de La granizada Y de la super tormenta Que vino Que casi se lleva mi mamá Reventó el coche anterior Lo reventó La pintura Todo Entonces se va a quedar Tantos meses Aquí el coche Parado Que no se puede quedar aquí Al aire libre Necesito meterlo Pero con el gimnasio Hasta arriba No cabe Entonces he llamado a Peewee Para que me ayude A remodelar todo esto Apartar las máquinas Apartar todas las pesas Las ponga en otro sitio Las pongamos en otro sitio Abrir las puertas Y probar a ver si cabe el coche Si, eso lo hizo mi madre Yo creo que eso Algunos tendremos que quitar Por si O hacer 20 y más Y estas También van a molestar Pero bueno Eso es un problema del futuro Que vamos a arreglar después Ahora ha venido Peewee A ayudarme en eso Y vamos a tirar basura Porque si no Carmen Me mata O sea Yo soy de sacar La basura de casa Pero dejarla aquí Y Carmen me ha dicho Que os saco ya la basura O que me deja Así que Tenemos dos cajas Con un montón de basura Nos vamos a ir A tirarla A tirar la basura Pero antes Peque Le vamos a poner esto Vamos a poner esto Para que no se ensucie Si Porque Aquí no la vamos a sacar Es que yo creo que Con una doblez Es suficiente A ver Esto me lo ha traído mi suegra Parece de mantel Esto es del bar Que viene de puta madre Oye Peque Una pregunta ¿Tú eres consciente Que en una semana me voy? ¿Me vas a echar de menos? No, no te voy a echar de menos ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú estás seguro De que no me vas a echar de menos? No Te digo de quedar Y en un minuto Ya estamos aquí Ya, pero Así me he volvido más rápido Sí, seguro Ya no me tiene que hablar más Que rápido pasa el tiempo No, en serio Y pasa rápido ya Semana y poco ¿What? Te has chocado y todo He chocado y todo Con el coche Cuidado ¿Tú quieres chocarte también? Mira Eh, eh Peque Ethan ¿Me has visto? ¿En serio? Por favor No me pillen con la guardia baja ¿Eh? ¡Ya parte la magazo! No, no, no No te voy a meter Que quiero sobrevivir mi dedo Vale, bueno Hemos puesto esto Más o menos así ¿Pero esto era para la basura O era para otra cosa? Esto es para la basura El carro, etcétera Ah, vale, vale, vale ¿Para no manchar esto? Pero nosotros vamos a usar Para la basura Esto me lo trae mi suegra Y yo lo voy a manchar El primer día A ver Ahí hay espacio, eh La primera son mierda de verdad Estas son cacas de Grey's Entonces, caga por ahí Mi madre las va recogiendo No todo es caca de Grey's Obviamente aquí hay tierra Hay piedras, hay de todo Entonces hay que ir despacio Con el coche Para que no se caigan Hay que quebran Cinco kilos de mierda No huele mal No, yo muchas veces Me la he llevado Y no olían mal ¿No huele mal? Yo un día me la dejé Un día entero en el coche Y no olía Yo creo que eso ya se ha descompuesto Sí Están más secos que nosotros Madre de Dios No uso mucho la diana, Mateo Carmen no sé por qué la ha tirado ¿Ya ves? Parece la caja de Nespresso Esta es la caja del aire acondicionado Oye, espera, espera Cabe, cabe Cabe, cabe, sí ¿Ves? Estos micos Esto no cabe ni de coña No, Peque ¿Y si cabe? Esto un va con toda la mierda en el suelo Así mejor, ¿no? Sí Vale, listo Pues ya hemos recogido todo Vamos a tirar la basura Pues Carmen, ¿tapó que era tanto? Hostia, la vispa Estamos limpiando No vamos a grabar mucho de esto Pero os dejaremos alguna cosa Yo le he dejado enchufado Y con eso no contamos Bueno, pero es el limpiar Oye, mi sobrino puede ser la persona del mundo Más experta en lavar coches O sea, tiene aparato para todo Acaba de echarle un kit a grasas Que es este de aquí Que lo tiene, por cierto En este kit que se ha comprado Y se ha hecho él Con diferentes trapos Con diferentes texturas Tiene absolutamente de todo Muy bien, ¿eh, Peque? Eh, pues mira si tiene mierda Está quedando negro, ¿eh? Sí Y esto es como Es como lo del cepillo para ¿Para el bate? Para el bate Pero para las ruedas Es lo mismo, pero para las ruedas Y son como especiales Estas puntas Para no rayar el rim Pues bueno, ya le hemos dejado El jabón Está actuando un poquito Y ahora lo aclararemos A ver, familia Ya estamos al lío Hemos abierto las puertas A su máximo Hemos tenido que quitar todas las máquinas Lo hemos pegado todo A esta parte De momento Ya lo arreglaremos Entonces El coche tiene que entrar por aquí Y creemos que este nos estorba ¿Quieres que encara el coche? Sí, maul Toma ¿Vas a estar tres horas Para encararlo? No, gilar es súper complicado Sí, ahí es muy complicado Poca broma, ¿eh? Es que ahí no es muy fácil Pero es que claro Con este palo aquí Ah, el palo de igual Ahora cuando tú te metas Si quieres yo Lo que tendrás que hacer es Irte para allí Tirar marcha ¡Hostia! Mira Si se ha quedado plagado Con la ante la araña Vamos para allá, ¿eh? Vale Tendrás que meterte el tope Para aquí y ya van Madre mía Es que lo malo es esto, familia Esto de aquí es muy malo A ver las maniobras que va a hacer Vamos a contar Yo digo que va a hacer un 9 Una Dos Sobrado Vale Frena Tira para atrás Y ya estás Ah, pues no es tan difícil Al final no ha sido tan difícil Sobrado Aquí Aquí No, no pasa nada Para Grace Grace, cariño Espera, ¿eh? Ahí Para allá, para allá Espera, ¿eh? Que saca Grace Grace, cariño No, es que Grace se mete ahí Y te quiere ser muerta Vale, para, para, para Ahora Si tiras un poquito para atrás Lo metes entero y todo El coche Vale, va perfecto Habrá que mover esto para aquí Y ya está Va perfecto Solo habrá que mover esto Sí para ir más seguro Imposible que mi suegra Me lo meta y lo saca No, pero va bien Mira, yo creo que te estés moviéndolo aquí Te entra perfecto ¿Has visto? Solamente el problema es cuando se mete No, pero es que hay que quitarlo del todo Porque yo entiendo que si lo movemos un poquito Como tú dices Luego yo ya puedo girar por aquí Pero para meterlo y sacarlo Van a ser 18 mil maniobras O sea, tenemos que intentar hacerlo Que sea prácticamente Entrar, girar y entrarlo A ver, rompes eso Y abrimas el coche ¿Cómo que quitemos las cuartitas esas de ahí Para que yo pueda hacer el giro mejor? Pero tampoco has hecho tanto Has hecho tres Has hecho así Imagínate eso todos los días 28 mil veces Y luego para sacarlo marcha atrás Marcha atrás es más fácil Sí, es súper fácil haber quitado Yo saco mejor el coche en marcha atrás que para antes Vale, bueno va Vamos a ponerlo rápido Esto sí o sí hay que quitar Esto sí Joder, encima las pesas más pesadas tú Sí, no puede ser esa Porque estas Entre los dos Venga, va Va Bueno familia Día nuevo Nos hemos teletransportado Sé que os he dicho Que íbamos a hacer un millón de cosas Pero ahora os cuento A ver Ha pasado un día Creo que mi cumple es mañana ya Y Ethan y yo pudimos más o menos arreglar Lo del coche Después de eso Nos pusimos a comer Bueno, comimos y todo eso Y pasamos el resto del día Carmen y yo Aquí tumbados Con Mateito Que pues iba andando De un lado para otro Solo Estuvimos ahí jugando y demás Y el resto del día Nos lo pasamos jugando con Mateo En su parque de juegos Hasta que llegó un momento En el que no voy a entrar en muchos detalles Pero bueno El día se me complicó mucho Y tuve un final del día horrible Nefasto Por eso no pude grabar nada No pude seguir con las cositas Que tenía que hacer en casa Y acabó muy muy mal el día Gracias a Dios Tengo una esposa muy bella Que me ha levantado entre besos Y sonrisas Y me ha animado Aquí he dormido Esta ha sido mi cama Todo amargado Todo melancólico Y depresivo Pero Pues Carmencita ha venido Me ha dado un besito muy fuerte Y me ha animado mucho Así que hoy es otro día Y tiene que mejorar Si el día de ayer Bueno el día de ayer no fue una caca No puedo decir que el día de ayer fue una caca Pero si el final del día de ayer fue una caca El de hoy No tiene que ser así Nos estamos arreglando Os voy a enseñar A ver Así estoy Este es mi outfit Pantaloncito largo Pero de estos así Finos finos Tengo aquí para hacerme el pelito Que me lo voy a hacer ahora Que estoy sin el pelo hecho Sábado Un día antes de mi cumple Que raro El año pasado también El día de mi cumple Tuve un muy mal día No sé Últimamente Suele pasar Pero voy a intentar no darle mucha Mucha importancia Carmencita se está aquí arreglando Con la abuelita Tu último cumpleaños Lo pasaste con los suscriptores Hicimos una quedada Sí Pero me refiero al día anterior Y todo eso No me acuerdo Yo tampoco me acuerdo Es que nos pasan tantas cosas Oye muy guapa estás Gracias Me encanta tu faldita Tu top Y todo Muchas gracias Estás a menos de 24 horas De cumplir años Anda Mateo Que el papá te gana por 28 años Ya Madre mía El papá te saca muchos años de ventaja Mi amor El papá te saca muchos años de ventaja Tómala ¿Cómo ves a Mateo? Muy guapo Precioso Para comértelo Todo Para mí Pero bueno Un gran dulón Un gran dulón Hola Es que le gusta Crecen muy rápido Sí Crecen rápido Crecen muy rápido A ver Es que la vida aquí Mira cómo se los lleva las cosas Pero bueno Parte del vídeo de ayer Os prometí que os iba a hablar De un tema Que luego Pues no os pude hablar Que es el tema de la comida Aquí en España La comida aquí en España Está muy buena Me encanta Es sabrosa Al igual que allí en México Pero ya me acostumbré A la comida mexicana Y ya no hay vuelta atrás Estoy perdiendo un montón de peso aquí Tengo una báscula Y quería deciros eso Pues que uno de los cambios Que hemos notado Al llegar aquí a España Es que Pues sí Se nos antoja mucha comida Porque al final Nos hemos criado con ella Pero no sé por qué No tenemos apetito O sea no hay Eso de decir Uf Vamos a ponernos a comer No No tengo hambre He perdido totalmente el apetito He perdido bastante peso Y luego Voy al baño un poco mal O sea La barriguita No se ha adaptado todavía Esto es la pesa Yo pesaba Unos 96 kilos Más o menos 96, 97 La última vez que me pesé Y este es mi peso actual No sé si lo veis ahí Pero peso 89 kilos He perdido 6 kilos Desde que no estoy en México Pues llevo 3 semanas aquí Como mucho Carmen tampoco tiene mucho apetito Y también está un poquito más flaquita No sé si se habéis fijado Pero vamos a ver Carmencita Mira vamos a llevarle la báscula a Carmen La abuelita discutiendo Con Mateo Porque Mateo querrá hacer algo ¿A qué sí? ¿Cuánto pesas mi amor? Peso 89 kilos mi amor Ostras ¿Cuánto? Estás delgadillo Bueno delgadillo no Pero realmente ¿Tú que pesabas un montón más? Ahí A ver Él pesa 89 A ver cuánto pesa Carmencita Él pesa 89 Pero pesaba más A ver 95 por ahí pesaba ¿No? Es que es que Carmencita 67 67 En mi línea Más o menos ¿No? Más o menos Cariño Es imposible ¿Qué es este ¿Qué es esto? 67 con 800 Pues pesáis 77 Pues 10 kilos 10 kilitos pesa Mateo 10 kilos Madre mía A ver ahora Está bien Mami Mijaela Uy Vente para aquí Ostras Como tu mamá 66 Igual Ah ¿Pesamos lo mismo? Sí ¿Pesáis lo mismo? ¿Pesamos lo mismo? Eso Pero sí que es verdad Que Comemos menos Aquí en España Tú nunca no te vas a engordar Si te engorda un poquito La variga Te pierdes Si te engorda Te pierdes Aquí soy yo Esa es tu genética Mi amor Estás marcada por tu mamá Sí Sí A ver Sí Pues lo que les estaba diciendo Es que hemos perdido El apetito aquí Sí Nos cuesta mucho más Encontrar el espacio Para comer Encontrar las ganas O sea Me apetece Sentarme a comer Aunque sea En una terracita Aunque sea En nuestra casa Cocinarnos a nosotros mismos Nos cuesta Yo lo asocio en parte Al calor Al verano Y quizá un poquito también Quizá al estrés Al estrés de darle vueltas A algunos temas De pensar Ostras Tengo que solucionar esto Con la casita O O bueno Historias Que todos al fin y al cabo Tenemos nuestros problemillas Del día a día Coño yo he perdido 7 kilos Sí Yo creo que eso A veces Afecta mucho A lo que es la mente Y cuando Estás un pelín más estresado De lo normal Normalmente El apetito se cierra El apetito se cierra Mi hijo A ver A ver Que pase a mi amor Ah Ya quiere salir Bueno Entrar Quiere entrar al baño Quiere entrar al baño Babá Abrete sesamo Babá Familia Hemos venido a comprar Y yo ya puedo deciros Que soy el hombre más feliz del mundo O sea Ya puedo llevar a mi hijo En el huequito Que se inventó En los carros Para llevar a los bebés Mírenlo Mírenlo Pero usted ¿Cómo puede ser tan guapo? ¿Cómo puede ser tan guapo? Y va analizándolo todo ¿Eh mi amor? Cariño Ah Dios Muchas gracias Ajo, aceite Y un poquito de sal Y ya Hola Lo quiere matar ¿Lo has visto cómo va tu hijo? Pero dáselo mi amor Dáselo Es que lo va a tirar Yo lo agarro Yo me encargo Por si acaso Ahora lo está analizando Yo le iba a dar un paquetito de pañolitos O así Para que si se cae Pues no se abra Pero eso no se abre ¿A que no? ¿A que no? Y si se abre Lo descubriremos Pues ya está tranquilo Familia Nos hemos transportado A casa de mi madre Bueno en realidad Ha sido pues ahora El coche Subirnos y demás Y nada más Entra por la puerta Me dice mi madre Tengo un regalito Para Mateito Y me ha reñido Me dice ¿Por qué no lleva zapatos? Mira que pierdo Porque están aquí ¿Qué es eso Mateo? Ábreme aquí A ver Mateo Ábreme A ver papi ¡Hola! ¡Ostras que chulo! Oye que bonitos Es que hoy por la mañana Le he dicho a mi hija Vamos a comprarle otros Para que tenga dos pares Para un cambio Y ahí se los ha comprado Que fuerte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Este es el cumplimiento! ¡Yo estoy a la primera vez que le quiero! ¡Aww! ¡Muchas gracias abuelita! ¡Muy bien bien! ¡Ostras! ¡Qué chulo! Oye me encantan eh Y el color Son flexibles Y anchos Y anchos Perfecto A ver Toma mi amor Toma Gatito ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos outfits! ¡Muy bien bien! Di muchas gracias abuelita ¡Uy! ¡Uy! Ya se cayó Di muchas gracias Lo que tiene en casa A ver Uno de mis platillos favoritos Se llama Snitcher Snitcher Es pechuga de pollo Rebozada Con unas cosas No es con aceite solo eh Tiene un millón de cosas Un millón de especias rumanas Y está buenísimo eh Y tu modo Gracias Dios Por inventar esto ¡Oh! ¡Qué bueno! Y nosotros vamos a comer ahora Un ratito ¿verdad cariño? ¡Buenísimo! La abuela te la hecha ¿Es la abuela? Es la abuela Ya ¡Fuerte o bueno! La abuela La abuela ya ¡Mamá! Está probando Snitcher ¿Ya? ¿Mañana está tu cumple? ¡Oh! Muchas gracias De parte mía De abuela Se ha esperado A que terminásemos De comer Aunque yo sigo comiendo Y no es mi cumple Vamos a ver Mateo Pero es mañana Tu cumple A ver Es mañana mi cumple ¿Es esto mi amor? ¿Qué nos han regalado Mi vida? ¿Qué? ¿Quieres? Toma Agárrate aquí Algún tiquete Algún tiquete ¿Me ayudas? ¿No te gusta? Agárrate aquí Agárrate aquí Agárrate aquí ¿Así? ¿Así? ¡Hala! Te va a tener abuela también ¡Mira un perfume! ¿Te gusta papá? Sí Muchas gracias Mucho más Pentrucatbo ¡Hola! ¡Mira! ¿Qué es esto mi amor? ¡Hola! Mateo ¿Qué es esto mi amor? ¿Eh? Vamos a abrir Agárralo Ábrelo tu cariño ¡Hola! Y es de tu chapa Parfumelis Desodorante Muchas gracias ¡Mua! No es una indirecta Que hueles mal Un perfume de familia Ya no se lo podré robar al Ethan A Peewee Ahora Peewee te lo robará a ti ¡Sí! A ver Es para los dos ¡Oh! Sí, mi vida es para los dos ¿Te gusta cariño? Me gusta abrir cosas Dice Tus regalos son mis regalos ¡Papa! ¡Papa! ¡Oh! ¡Qué guay! Muchas gracias ¿Has visto como he intentado hablar en la cama? ¡Ay! ¿Lo has cerrado? Muy bien cariño ¡Papa! ¿Ya lo veis? ¡Papa! ¡Papa! Muchas gracias El primer regalito A ver familia Voy a salir del cuarto de Carmen Y os voy a enseñar una cosita Mientras Mateo y su abuelita duermen ahí en una de las imágenes más bonitas del mundo Os voy a enseñar porque la mamá de Carmen, aparte de ser la peluquera de Carmen Es quien le hace la pedicura Y han puesto los pies en remojo Con un poquito de jaboncito Siempre te lo ha hecho tu mamá esto, mi amor Sí, es que sabéis que tengo problemas Tengo muchos problemas Incluidos mentales No, pero me cuesta mucho lo que es Usar la piedra pómez La utilizo Pero no sé Se ve que tengo unos pies de mamut de la prehistoria Duros como rocas Duros como rocas Entonces Tengo algunas durezas Que no se quitan Si no es con ayuda de una profesional Y mi madre esto Ha estudiado y sabe hacerlo y demás Es super suerte que tienes una Tu madre está muy super idealista Y que también te tomo Y pelicula Y malicula Y pelicula Y qué más Mijaela ¿Tienes la motosierra? ¿O con qué vas a cortar? La motosierra yo que te quedo corto con un fuchillo Sí, seguro Vas a necesitar ahí Esto es agua caliente Con un líquido que le pone su mamá Para que los pies se reblandezcan Una vez se hacen más blanditos Agarra uno de los pies Qué vergüenza Su madre agarra las lupas Que son estas gafas gigantescas Y hace esto Y prepara el queso para los macarrones Cállate, estúpido Esto no sé si quiero subirlo a YouTube Qué vergüenza Me cago ¿Por qué, cariño? Madre mía Es un recuerdo Mira, su mamá se pone ahí en su taburete Es que no tengo cosquillitas Ay, 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 ay Qué cachillita, eh Pero sí Así que bueno, pues Feliz sábado Feliz Hanukkah No, feliz Feliz sábado Pero si tienes un pie muy bonito ¿Es realmente, mi amor? Sí, precioso Encima casi sin depilar Que tengo la pierna Hoy este pelo Que tiene un milímetro ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Con ese milímetro de pelo Qué pago Pito fina esta vez que le cae, ¿sabes? Ahí tu madre va cortando Y va quitándote piel Y lo va quitando, exacto Es que te lo juro Como me lo tuviese que hacer yo ¿Te lo haces desde pequeñita con tu mamá? Sí, siempre Siempre, siempre ¿Y te gusta el momento, eh? Así en plan relajante o no? No es relajante A ver, ahora mismo no está siendo muy relajante Porque me dan Siempre me ha dado miedo Que se pase Sí Y que la cuchilla al final corte carne Y no corte carne muerta, ¿me entiendes? ¿Y tu madre cómo sabe lo que puede cortar y lo que no? Pues, lo ha hecho muchas veces ¿Alguna vez te ha cortado? No, nunca, nunca La verdad Nunca me ha cortado Pero es cierto que ¡Ah! Aún así que me ha dolido un poco ¿Qué? Llegó el momento ¿Te ha dolido? No, no, qué mal No, no, te lo juro que me ha dolido No, no, te lo juro que me ha dolido ¿Entonces? Ha sido una sensación rara Es normal que se te vea el hueso Es normal que salga tanto sangre de aquí Oh, por Dios Se llama pie de bebé ahora Sí, seguro De bebé Seguro que sí Que algunos no somos tan afortunados como tú Miren Yo lo que no sé es como mi marido Tiene unos pies Blanditos, ¿eh? Blanditísimo Sin una dureza Sin nada Nunca, también No sé por qué ¿Será por el tipo de piel? Igual sí Pero es que mis pies Te lo juro por Dios Que no son así O sea, mis pies son Pies roca O sea, podría caminar Sobre el lavardiente Eso es agua oxigenada Para desinfectar un poquito Y ahora te va ¡Oh! Eso es una piedra, ¿no? Eso es una piedra Pomer ¡Hostia, como fruta! Sí, eh Como arriba con energía, ¿eh? Sí, sí, sí Le da, sí le da Entre los rulos Oye Las gafas Esto es contenido Que en OnlyFans Pagan por esto, ¿eh? Por ver bien Apagada a alguien Como te Que te están escarchando Los pies, cariño ¿Quieres un raspado de pie? ¿Raspado de ano? ¿Va? ¿De anís? Te da vergüenza, ¿eh? Esto es lo más random Que me han grabado haciendo Después de parir a mi hijo Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso también fue Fue como ¿Cómo? Que se me va a ver todo Oye, deberíamos de meter Unos peces ahí, mi amor Y que mientras te vayan Comiendo Alimentándose un poco, ¿eh? Hombre, pues tendría Bastante y suficiente comida Sí Acabarían bien gordos Bien gordos Seguro que muchas mujeres Hacen esto Pero nunca lo contarán Están Que tienes a la típica Amiga, tía Mamá Y demás Que hace esto Lo hace súper bien Y para las personas Que somos como yo Que somos menos flexibles Que una vara Y que tenemos poca fuerza Pues esto es Uy, la mejor parte Ay, ahora la cremita La crema, chaval Te da vergüenza grabarles Que a mí me ha parecido Un momento muy entrañable Madre hija Como te cortes Tu mamá es tu peluquera Sí Normalmente eso pasa de pequeño Pero no de mayor Y es siempre la tuya O sea, ella es la que te corta Las puntas Te arregla las cosas Pues he querido grabarlo Para que lo tengas de recuerdo Oh, muchas gracias En verdad, sí O sea, de recuerdo De momentos así Siempre lo piensas Y esto Esto ha llegado Un momento en que Ella no lo puede hacer Porque ella O ya es mayor O yo Estamos con cosas raras No pienses en eso Cosas así, ¿sabes? Pero sí Que quede en vídeo Me gusta Que sea como una hemeroteca Ahora le va a quitar La pilecilla De cada uno de los dedos Oh, muchas gracias Mira, voy a tapar Mi pie Vale, va Paro ya que estás Muy incómoda Ya nos exhibiste Cari, te lo juro Esto no es pelo Tiene un pelito Carmen Ahí ni se ve No pasa nada Mujeres Ya sabéis Cómo somos, ¿no? Pero bueno Luego es el turno De pitucina Lo único que estaremos Ahí a la mitad Le pondremos las patitas A remojo Bueno Esta balconeada Le pasa a Carmen Por hacerme quedarme Porque le he dicho Mi amor Me voy a ir Y me ha mirado con una cara Así me ha dicho No, por favor Quédate Hazme compañía Ni que no me vieses Todo el día Ya Pero digo Quédate un ratito Quería ir a hacer Unos recadillos Unas cositas Aprovechando que Mateito Está echando la sispecita Que por eso estamos aquí Mi mamá y yo Porque está con su abuelita Bueno, no Con su bisabuela Con mamaye En la camita Por no liarme Digo abuela Las dos Sí, es que claro Es una Lo de las generaciones Sale más rápido Decir abuela Entonces Cris quería salir A hacer recados Y hacer cosillas Y yo Quédate un segundito Primero porque necesitaba Hacerme esto Porque siempre se lo digo A mi mamá A ver mamá Algún día A ver si puedes Y siempre me dice que sí Pero soy yo la que Nunca tengo el tiempo Y nunca saco el tiempo Oye, por cierto Miren mis vistas Estoy aquí en el suelo Hola mi pituchina Hola mi pituchina guapa Saluda a la gente de YouTube Que está comiendo Y viéndole los pies a Carmen Ay, sí De veras No, de veras Sorry gente Pero para un día Que puedo grabar esto Miren que estampa Estampa cuadro Se quiere meter ahí dentro Madre mía Qué fuerte Dos horas después Bueno familia Pasaron dos mil horas Pero pitufina De mis piernas No se ha movido Ay, qué pies más bonitos Mi amor No, el oye Te los han dejado Súper bien Sí Me ha dicho hasta Si quería que me pintase Las uñitas Y yo Vale Hacía mil años Que no me pintaba Las uñitas De los pies Y lo mejor es Observo Ven eso Ya no está duro Ya no está duro Suave Como el culito De mi detenio Hoy que vamos a hacer Vamos a hacer un plan Ya que mañana Yo he comprado El signo Nos vamos a ir ahora A por él Vamos a dar una sorpresa Sí Uy, caemos No, no, no No No